La fabulosa compañía de juegos WMS Gaming creó uno en 2011 que se ha convertido en uno de los más populares en los casinos de todo el mundo. Se trata de Buffalo Spirit y quiero presentártelo en esta ocasión. ¡Vamos a verlo juntos! Buffalo Spirit tiene 5 rodillos y 30 líneas de pago, así que habrá 30 formas distintas de ganar en cada tirada. Este juego está ambientado en la naturaleza con símbolos de animales como búfalos, águilas, coyotes y ciervos. También veremos símbolos de las cartas de la baraja tradicional. Una de las características más emocionantes en este juego es la función de tiradas gratis que conseguirás si obtienes 3 o más símbolos de dispersión en cualquier lugar de los rodillos. Durante esta ronda puedes ganar más tiradas gratis si obtienes más símbolos de dispersión. Otra de las características que te van a encantar en Buffalo Spirit es el símbolo comodín. Este puede sustituir a cualquier otro símbolo del juego, excepto los de dispersión para ayudarte a formar combinaciones ganadoras. Te esperemos como siempre con este y otros grandes títulos listos para que los pruebes y nos cuentes en los comentarios qué te han parecido. No olvides suscribirte a nuestro canal y visitarnos en todas nuestras redes sociales para tener el contenido más novedoso en juegos solo en Caliente Casino. Hasta la próxima.